¿Cómo configurar la dinámica del proceso contable de manufactura de fabricación en tu ERP Odoo? Este es un video de actualización porque, sí, hay cambios, cambios importantes, pero que son para mejor. La lógica que utilizaba Odoo sobre cómo registraba los asientos, qué cuentas utilizaba, de dónde las utiliza, ha cambiado. Es una mejora, ojo. Todo es para bien, pero es importante que lo conozcas y te lo explicamos en este video. Pero antes, suscríbete al canal, comparte el contenido, deja un comentario positivo. Recuerda que estamos también en TikTok, donde generamos contenido corto. Si no quieres ver estos videos largos, educacionales, también te damos algunos tips, algunos videos cortos en YouTube Shorts, TikTok, Instagram. Vamos, síguenos. Aquí estamos, jóvenes. Tengo esta orden de compra, donde estoy comprando dos componentes. ¿Por qué? Porque yo necesito de dos componentes, o en general de materiales auxiliares, suministros, materia prima, embalajes, entre otros. Vamos a generalizarlo con el nombre componente. Necesito componentes para obtener un producto terminado. Tanto los componentes como el producto terminado van a mover la contabilidad en la medida de que se muevan esos productos de modo que tengan un impacto económico. Si hay un movimiento que no tiene un impacto económico, no genera contabilidad. Si lo cambio de una ubicación a otra de control interno, estaba en el estante A y lo pongo en el estante B, eso no tiene un impacto económico. Sin embargo, los movimientos que generen un impacto económico de estos productos, tanto los productos terminados como los componentes, cualquiera de ellos, cualquiera de esos movimientos, deben generar automáticamente un asiento contable. Y la clave está en saber qué asiento generan. Es importante y no es un tema menor el asiento que generan, por el hecho de que uno mueve muchos esos productos. Se generan muchos asientos contables y si no entiendes cómo se están generando, luego cómo lo analizas, cómo armas tus reportes, tus informes, cómo sabes qué significa el saldo deudor o acreedor de tal cuenta, si no entiendes cómo Odoo está moviendo esas cuentas. Esta lógica de la dinámica contable en el ERP es indispensable. Para ejemplificarlo vamos a tomar estos tres productos, dos componentes y un producto terminado. Cada uno tiene su propia categoría para que aprendas cómo configurar en cada caso esa categoría. Me refiero a la categoría del producto terminado, a la que a propósito le he puesto una categoría puntual para productos terminados, y la categoría de los componentes. Aquí lo voy a agrupar por categoría de producto para que te des cuenta. Perfecto. Mi producto terminado pertenece a una categoría llamada producto manufacturado. Y la materia prima, en este caso los componentes, pertenecen a una categoría llamada materia prima. ¿Cómo categorizas los productos? Lo decides tú. Pero lo decides tú en función de entender para qué te sirven las categorías en el ERP. Eso es lo importante, entender para el ERP en qué me sirven las categorías y cómo las puedo aprovechar. Y según eso puedo crear, dividir, subdividir las categorías que necesito. Entonces no se crean categorías por crear o porque creo que se ven bonitas así. No. Es porque tienen una funcionalidad en el ERP. Tanto a nivel de informes, a nivel de dinámica contable, a nivel de agrupación, de información financiera. Entonces hay que entender eso y en base a eso las aprovechas, las utilizas. Y en muchos casos esto puede llevar a que adaptes las categorías que sueles manejar fuera de Odu a como las necesitas en Odu. Bien. Vamos a evaluar primero la categoría de los productos manufacturados. Entro a esta categoría. Directamente desde el producto voy a entrar a la categoría. Ahí está. Manufactured product. El método de coste y la forma de evaluación. El método de coste es indistinto. Tú escoges el que quieras. Pero la evaluación tiene que ser automatizada en caso quieras que Odu genere un asiento cada vez que un movimiento de producto tenga un impacto económico. Si no quieres que genere asiento, no le pones automatizado, le pones manual y ya está. Se acabó el video. No tienes que ver este video porque este video se trata sobre cómo Odu genera los asientos contables. ¿Qué lógica de dinámica contable utiliza? Y para eso, o eso solo aplica si tienes la contabilidad automatizada. Y tenemos las cuentas que ya no son familiares en su mayoría, pero han cambiado algunas cositas. Primero, tenemos la cuenta de Stock Valuation Account. ¿Qué es? La cuenta que acumula el valor del producto en tus existencias. Esto sigue funcionando como existía en la versión 16. La cuenta de ingreso es la cuenta de contrapartida de la cuenta de evaluación. Cada vez que la cuenta de evaluación incrementa. Entonces, si mi cuenta de evaluación es una cuenta de activo porque es donde se activa justamente la mercadería o las existencias. Entonces, siendo una cuenta de activo, incrementa en el debe. Entonces, cada vez que esta cuenta de evaluación incremente, su contrapartida va a ser la cuenta de entrada. Cada vez que esta cuenta de evaluación disminuya, su contrapartida va a ser la cuenta de salida. Entonces, no es que la cuenta de salida es la cuenta que ve en el haber o la cuenta de entrada es la cuenta que ve en el debe. No lo entiendas así, si no, vas a configurar mal y un desastre va a ser tu contabilidad. Capta lo que te estoy enseñando. ¿Qué es? La cuenta de entrada es la contrapartida que se usa cuando se incrementa la evaluación de tu stock. La entrada, ¿no? Y la cuenta de salida es la contrapartida que se usa cuando disminuye la evaluación de tu stock. Bien. Hasta ahí, ya lo sabíamos. A ver, si eres seguidor del canal, si eres cliente nuestro, si tienes una suscripción con Ganemo y te hemos ayudado en el proceso de implementación para integrar toda tu empresa. Esto ya lo conocías, ya lo tienes bien configurado y funcionando. Pero, pero, en Odoo 17 se ha introducido un cambio, que es la cuenta de producción. ¿Qué es esa cuenta de producción? ¿Por qué viene Odoo a cambiarnos, a movernos el piso y a ingresar una nueva cuenta en el apartado de configuración? Es muy sencillo. Debes entenderlo así. En el caso de un proceso productivo, o en el caso de que el movimiento tanto de incremento o disminución de mi cuenta de evaluación se dé en un proceso productivo, en lugar de usar la cuenta de entrada o la cuenta de salida, la que voy a usar como contrapartida es la cuenta de producción. Esa es la lógica que tiene que quedar. Esto tiene todo el sentido del mundo y va a ser muy útil, nos va a ayudar muchísimo tener una cuenta separada para esta configuración. Se me ocurre un caso, por ejemplo, un material que lo usas como componente en un proceso de manufactura, pero que de vez en cuando lo vendes. Entonces, deja de ser materia prima, sino que se convierte en un producto que vendes. Entonces, las cuentas que buscas son otras. ¿Te das cuenta? Por eso, vale la pena, eso por poner un ejemplo, puede haber muchos otros ejemplos en donde se consume un producto fuera del proceso productivo. Por eso es importante distinguir la cuenta que se va a consumir o se va a mover en el proceso productivo. Veámoslo con un ejemplo. ¿Les parece? Vamos a verlo. Pero antes, aquí hay otro set de cuentas que uno puede colocar, que es a nivel de ubicaciones. Entonces, recordemos que en la misma ubicación podemos configurar cuenta de entrada y de salida. Sin embargo, esas cuentas de entrada y de salida van a tener un mayor orden de prelación. Van a ser escogidas primero por sobre las cuentas que tengamos configuradas en las categorías. Entonces, y como solo tienes pocas ubicaciones, si configuras una cuenta en ubicación, muchas transacciones van a tomar esa cuenta. Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, se me ocurre, rápido. Si tengo una cuenta, voy a entrar aquí en ubicaciones. Para que nos hagamos unir el tipo de ubicaciones que manejamos. Tengo una ubicación de ajuste de inventario. Entonces, cada vez que hago un ajuste de inventario, yo no quiero que tome la cuenta de entrada regular de inventario, la cuenta de salida regular de inventario. ¿Por qué? Porque, bueno, esas cuentas me dan otra información sobre los consumos. Entonces, yo no quiero que haya ese error o que se confundan ahí las cuentas. Entonces, ¿qué hago? A esta cuenta le puedo configurar una cuenta separada de ingreso y de salida. Ahora, el problema es que cualquier movimiento que llegue o salga, digamos, de esta ubicación, va a utilizar estas cuentas. Sin importar qué categoría de producto sea, qué producto sea, va a priorizar las cuentas que pongamos aquí en la ubicación por sobre la cuenta que esté en el producto, por sobre la cuenta que esté en la categoría, mejor dicho. Eso hay que tener en cuenta. Esto no ha cambiado. Esto era así ya en la versión anterior. Así que por ahí ya te ubicas en el tema. Lo que es nuevo es esta de aquí. Cuenta de producción. Y vamos a enterarnos cómo funciona. Tengo los componentes. Ingreso a mis componentes. Y también tengo todo el mismo set de cuentas, pero como se trata de otra categoría, yo he creado un juego de cuentas para esta categoría. Ojo, que es lo que a mí me gusta hacer y lo que sugiero muchas veces, pero lo importante es que tu contable, tu contador, tu gestor financiero, junto con tu asesor tributario, revisen, entiendan primero el funcionamiento de esto y luego decidan qué división le hacen a las cuentas contables. Eso es importante porque luego se ponen a cero a configurar el plan de cuentas sin entender cómo Odu mueve esas cuentas y después no entienden nada. Entonces, esto tiene que verlo tu contador, tu asesor financiero, tu controller, para que entienda todo esto. Bien, entonces a nivel de la categoría de materiales, yo tengo su propia cuenta de evaluación, porque quiero saber contablemente cuánto tengo para materiales en mi stock. Tiene sus propias cuentas de ingreso y salida y tiene las cuentas de producción, que es una cuenta distinta, porque así lo quiero manejar yo. Algunos dirán, no, pero si esto se consume, luego quiero que esto se traspase al valor del producto final, entonces quiero usar en el producto terminado la misma cuenta de aquí. Está bien, válido, perfecto. A mí me gusta tener toda la información lo más granulada posible para luego tener más facilidad al momento del análisis y sepa exactamente qué significa cada saldo, pero ya es cuestión de cada uno. La cosa es que, ¿qué era esta cuenta de producción la que se va a mover como contrapartida de la cuenta de evaluación? En lugar de las cuentas de ingresos y de salida, si el movimiento de esta cuenta de evaluación es a causa de un proceso productivo de ODU, ¿ok? Listo. Lo mismo para el costo de venta, hasta para ingresos. Mira, aquí se me pasó, no he configurado una cuenta separada de ingresos. A mí me gusta que también sea una cuenta separada de ingresos. Para la contabilidad anglosajona, que lo tengo aquí, también a veces hago cuentas independientes de categoría para ingreso y salida. No siempre, no necesariamente, pero puedo hacerlo. Lo suelo hacer. Aquí no lo he hecho ya para no estar, es una base demo, configurarla todo, me toma más tiempo. Y ustedes son inteligentes, entienden la idea. Vamos a ejecutar un proceso. Estoy en mis órdenes de compra. Y aquí tengo justo una orden de compra de la materia prima, de los componentes, donde estoy comprando 100 unidades de cada componente, a un valor de 10 y de 20, respectivamente. Ahora, voy a recibir los productos. Recibo mis productos. Aquí están, una guía de ingresos y valido esta recepción. Validemos. Ya los recibí. ODU ha movido o ha ejecutado un movimiento que tiene un impacto económico. Por supuesto que sí. Ya hemos recibido los productos, los estamos validando. Eso implica que el valor de nuestro stock se ha incrementado. Ha incrementado un activo. Y lo vemos aquí en la evaluación. Voy a ingresar al detalle de evaluación. Veamos del componente 1, que era de 10 cada uno, me parece. A ver, entremos a revisarlo. Ingresamos. ¿Y qué tenemos aquí? 10 unidades o 100 unidades a 10 cada una es 1000. Perfecto. ¿Qué cuenta es la que ha incrementado? Mi cuenta de valoración, mi cuenta de stock. ¿Dónde queda el stock valorizado? ¿Dónde se incrementan las existencias? ¿Dónde se activan esas existencias? En la cuenta de valoración. La 11-0-1-0-0. Perfecto. Reviso. Para los que no estuvieron atentos, se perdieron. ¿Dónde configure eso? En mi producto Component 1. En mi categoría propiamente. En la categoría de producto de materia prima. Aquí está la cuenta de evaluación. Es la 11-0-1-0-0. Ahí lo tenemos. Extraordinario. Y ahí vemos cómo incrementó la 11-0-1-0-0. Entonces, está incrementando mi cuenta de evaluación. ¿Cuál es la contrapartida? Su contrapartida va a ser la cuenta de entrada de existencia. En este caso, aquí la contrapartida es la cuenta de entrada de existencia 11-0-2-0-0. Voy a revisar mi categoría de producto y veo que la cuenta de entrada de existencia es la 11-0-2-0-0. Hasta ahí. Perfecto. Ya entendimos qué es esto y qué es esto y qué significa esa teoría que les he dicho. Lo estamos viendo en la práctica. Bien. Pero no termina ahí. Porque así como recibo productos, si se los estoy aceptando al proveedor, luego tengo que aceptarle la factura y pagarle. Entonces, recibamos esa factura. Ojo que esto es configuración de contabilidad anglosajona, no continental, que tiene ligeras variaciones. También tenemos videos sobre continental, así que suscríbete al canal para que no te pierdas nada del contenido. Fíjate en esta factura. Voy a confirmarla de una vez. Pongámosle cualquier referencia y lo confirmamos. ¿Qué ha ocurrido aquí en esta factura? Que la factura, bajo la contabilidad anglosajona, lo que va a tomar es la cuenta de entrada de existencia por el valor correspondiente. Aquí vemos que está 1.000 en el debe. ¿Qué significa? Que con el asiento contable que acabamos de verificar del ingreso del stock, estos 1.000 están en el haber. Entonces, 1.000 en el debe y 1.000 en el haber, ¿qué pasa? Se anula entre sí, se cancela, se revierte, se extorna el valor. Entonces, por eso se llama cuenta intermedia o de tránsito, digamos, stock interim. Es una cuenta de tránsito para las recepciones. Significa que un saldo deudor de esta cuenta, que significa que todavía hay productos por ese valor de saldo deudor que no hemos recibido. Y un saldo acreedor de esta cuenta, que significa que hay productos que hemos recibido por los que nos falta recibir la factura. Entonces, nos da información muy útil usar esta cuenta intermediaria de control. Excelente. Lo mismo con el otro producto, que también estaba incluido en la orden de compra. Rápidamente vamos a verlo. Componente 2. Uy, se está quedando un poco largo el video. Pero vamos a terminar la parte de manufactura. Primero. Vamos a la orden de compra, a las recepciones. Quiero ver la evaluación con ustedes del segundo producto para que se fije la idea, ya que ahí completamente entendida. Mira, la cuenta de evaluación incrementa y como contrapartida la cuenta de entrada por 2.000. Y estos 2.000 son los mismos 2.000 con la misma cuenta que luego están en el debe en la factura de compra. Perfecto. Hasta aquí, ya que has repasado, porque esto ya lo sabíamos, has repasado la cuenta de entrada y la salida. El problema era que esta era la lógica para todo Odum. Entonces, cada vez que había un asiento contable donde incrementaba la cuenta de evaluación, tomaba esta, si no esta otra. Y no había una excepción. Ahora sí la hay y la excepción es esta de aquí, la cuenta que va a usar si el flujo es de producción. Veámoslo. Por aquí tengo una orden de producción. A propósito, yo ya tengo una creada para que esto sea más sencillo, más fácil para ti. Vamos a ver nuestras órdenes de producción. Estoy produciendo mi producto terminado, pero para obtener este producto terminado, que he ordenado la producción de 10 unidades del producto terminado, tengo que consumir 10 unidades del componente 1, 10 unidades del componente 2. Ya está la orden hecha, acá está confirmada y simplemente me toca ahora registrar la producción. Vamos a producirlo. La finalidad de esto, recuerda, es entender la dinámica contable. Por eso, todo el apartado de flujo, de seguimiento y de producción, todos los detalles, me los estoy saltando. Asumo que ya los conoces. Y si no lo conoces, pues es muy sencillo, pero deberías suscribirte al canal para que estés al tanto de todo. Ya, acabo de producir. Vamos a ingresar a nuestra evaluación de inventario. Y como es de esperar, para eso hay un módulo dedicado de manufactura, nos ayuda en todo, se integra a mover y nos ayuda con el movimiento de producto. Por ejemplo, aquí tengo que el componente 1 y 2 disminuyó y el producto final incrementó. Vayamos a ver el asiento contable. Primero, primero el componente 1. Aquí está. Mi componente 1, la cuenta de evaluación de stock, la 11.01.00, sigue siendo la misma, porque la cuenta donde está el valor de mi producto almacenado no cambia. Lo que pasa es que si en este caso estoy consumiendo, a diferencia de la compra que hicimos al inicio, si estoy consumiendo este producto, este componente, disminuye su valor contablemente. Y el tema, ¿cuál es? La contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida que va a utilizar? La contrapartida será la cuenta que tienes configurada como cuenta de producción. Mira, ya no usa la cuenta de salida. Vayamos a verlo. Mira, examinemos. Aquí está. Ahora, vamos a la categoría de producto de materiales y ¿qué vemos? La cuenta de evaluación es la misma, pero si está disminuyendo esto, bajo la lógica inicial diríamos, disminuye esto, entonces su contrapartida va a ser la cuenta de salida, la 11.03, pero no, nada más alejado de la realidad. La cuenta que está usando es la 11.04.00, que es la de producción. ¿Por qué? Porque este movimiento viene de un proceso de producción. Veamos, regresemos al asiento. ¿Cuál está usando? La 11.04.00. Esa es la diferencia. Eso es lo que cambia en esta configuración en Odoo 17. Vamos por el componente 2, lo mismo. Si has entendido hasta aquí, sabes exactamente qué asiento te vas a encontrar. En este caso, por 200. La cuenta de evaluación de stock es la misma, pero aquí vas a usar la cuenta de producción. De la categoría, de qué categoría, del componente 2. Pero, ¿qué habrá pasado con el producto terminado? Aquí está bien. Incrementó en 10. O sea, en total debe haber incrementado un valor de 300 mi stock de producto terminado. Pero, vayamos a verlo. Vamos al asiento. Ahí está. Está incrementando por un valor de 1300. En este caso, debe de ser porque tiene mano de obra. Porque si hice los cálculos bien, consumí 20.10. Solo en materia primera, 300. Ahora vamos a ver el detalle porque esos 1000 deben ser de las operaciones y de la mano de obra. Ahora, qué pena. Esto espero que no los confunda porque no quería entrar en detalle de cómo doña de costos extra. Pero centrémonos en lo importante que son las cuentas contables. ¿Qué cuentas utiliza? Entonces, la 11.01.10 es la que incrementa. Si este es el producto terminado de un proceso productivo, este producto está incrementando en mi stock su valor. ¿Qué significa? Que esta cuenta que está incrementando en el activo, que es un activo, debe ser la cuenta de evaluación de la categoría. ¿Será? Vayamos a ver. Aquí tengo mis categorías. Si les he dicho la verdad, debería ser la cuenta de evaluación. Bueno, entremos a la categoría de productos terminados o manufacturados. Ajá, la cuenta de evaluación es la 11.01.10. ¿Y cuál es la cuenta que usamos aquí para incrementar el valor? La 11.01.10. Perfecto. ¿De qué categoría? Del producto que se está moviendo. Recordemos que los movimientos de cada producto se rigen por la configuración de su propia categoría. Que es lo que a veces algunos se confunden. Tantos productos, tanta categoría, ¿qué cuenta se mueve en cada caso? Tienes que analizar por separado cómo se mueve cada producto. Ok. Entonces, incrementa en 1.300 y su contrapartida, ¿cuál sería? La cuenta de producción. 11.04.00. Veámoslo, porque esto viene de un proceso de producción. Cuenta de producción, aquí está. 11.04.00. Extraordinario. Esto es lo que muchos hacen, que la cuenta de producción del producto siguiente o del producto terminado es, miren, en este caso es la 11.04.00, es la misma que de los componentes para el proceso de producción. 11.04.00. Como les decía en un inicio, yo prefiero que no sea la misma, que sean cuentas distintas, pero ya es gusto de cada uno. Divisionarias de la misma cuenta, digamos, de la misma subcuenta, pero divisionarias distintas. Para saber acumular en una cuánto exactamente se está acumulando por consumo de materiales y tenerlo como valor en una sola cuenta y analizar por separado esta otra cuenta que puede no coincidir con la otra por el efecto de los costes estándar adicionales que uno le coloca. Pero bien, con esto hemos entendido cómo configurar hoy por hoy la categoría de un contable de un producto, teniendo en cuenta este nuevo campo que antes no teníamos, con el que no contábamos. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. Recuerda que tenemos un Telegram, sacamos mucho contenido en muchas redes. Tenemos un equipo de Marketing Video Maker que se dedica a darles contenido para que aprendan. Y para que no te pierdas de nada, cualquier novedad la centralizamos en el Telegram. Igual estamos dando consultoría en vivo y en directo después de nuestro podcast de todos los miércoles y sábados. Y puedes ahí aprovechar para hacer tus preguntas sobre el tema del capítulo o del episodio. Tus preguntas sobre Odu. Consultoría gratuita en vivo y en directo. Para que te avisemos, suscríbete al Telegram. Cada vez que hacemos un en vivo, que a veces surgen en cualquier momento, y tienes la oportunidad de hacer tus preguntas en vivo, lo anunciamos en Telegram. Por eso debes suscribirte a nuestro Telegram. Si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!